Cuando sale un madrazo en una columna o un comentario de eso, ¿tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en crónica o en telemánico? Nunca. Nunca. Jamás. Está como un día un cabrón mandó un artículo. ¿A tribuna? X cabrón. Mando un artículo. Poniéndome en toda la madre. ¿Cuándo me hizo tribuna? ¿Hace tiempo? Pues se lo mandaron a él. Ah, eso escribió ese cabrón. Y dijo, bueno, pongo un artículo donde hable maravillas de Alito. Y le pones su nombre y lo publicas. Y salió. Y al otro día ese cabrón le habló. A ver, a Gonzalo. Oye, yo llevo 25 años. Y bueno, tú sabes que aquí sale la red de Alito. Y esto. A eso escribes. ¿Quieres escribir? Lo escribes en tu espada. El periódico lo escribes. Verga. Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. Allí vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Qué quiere? Te descubre yo. Te pone un putazo rosado a mi jangos. ¿Cómo no vas y le tomas otro? Esta es una prostituta. La verga. Y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. Tomas fotos a Huguito y la puta madre y a sus máquinas. No una verguiza. Una verguiza. No pasa nada. Papito Tai. Así te van a decir nada más. No aguanta. Yo no soy periodista. Pero soy político. Y sé que es lo que más doy. Como cuando me di un cabrón. Que me pega. Agarré y dije. ¿Cuánto me va a costar esta madre? Si no, dame el peso. Me dije. Ven, mándale un cabrón. Y que salude a su esposa. Hola señora. ¿Pasí? ¿Te ves? Blah, blah, blah. Se la están cogiendo. Y yo no me merezco eso. Y mi familia. Entonces. Ya lo sabes. Estar meto es tú tu negocio. Y ver bien. Tú escribe lo que te escucha en la gana. De rodillas. Bien. Y aquí lo reforzó. Mira. Te voy a decir dónde lloraría. Por ponerte un ejemplo. Yo soy brother de los dos dueños de proceso. Todos esos son mis brothers. Rafael Cardón. Tona Navadolón. Puta aquí en otro. Ciro Gómez Leiva. Carlos Marín. Todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navadolón. Rájale la madre a tal hijo. Puta un vergazo. Me hace decir que Reforma es un periódico importante. Reforma. Pero ¿cuántos periódicos hay cuando se leen? Tegra Azteca. La pinche televisora. Tres vergazos. Te la pongo más fácil. Dos vergaos a lo que es dueño. Se acabó el desmarro. Pues tampoco aguanta.